Ot, al saber que los humanos comen ratones XD ¿Qué? ¿Cómo hacen eso, weón? No sé si, no sé si es ejercicio auturdio, weón El tetón aún no me... Me olvidé de hacerle as, weón El tetón aún no me hace el niño del grupo Más cagón el Dari Más cagón el Dari, dice La madre de chico, me olvidé, weón De hecho, le dio un among as a un suscriptor de ese en dos años, creo, weón ¿Qué es esto, weón? No entendí, weón Me xd Más randame esta mierda, weón A ver, ¿qué es esto? El nuevo admin, este es el nuevo admin Conoce los privilegios Y una mansión que tiene dos habitaciones ¿Qué cojones? Una mansión que tiene dos habitaciones Te admitido que no es tan grande dos habitaciones Tu tu No es tan grande dos habitaciones No es tan grande dos habitaciones No es tan grande dos habitaciones Aún así, pero con mi foto gordo, weón Con mi foto gordito De hecho, esa foto la puse en... En Discord, weón ¿Se ve o no? Que aquí estoy gordito, weón Ya soy fan de eso ¿Qué dice? La punta está temblando Ah, ya Rechazado y baneado Chupetín, chupetín opa Chupetín, te mata la perra, weón Eso es chupetín ve Chupetín chupado Cuánto falta para iniciar? Iniciamos, falta prácticamente 3 minutos No le puedo enviar este Chupetín Saluda a la teta Armi P Le quiero matar con estrellitas Pero no se puede, no sale aquí la Ay, no No lo caguen, dice Dni presente, dice Ay, con chato, madre No, 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 vamos a traerlo mejor Ok, ya vi que nos ponemos tóxicos Dni presente, me dice ¿Qué es esto? A ver No entendí, weón Calla con chato, madre, calla Es una mierda, ¿qué haces jugando? Acá no tengo una vida, voy a estudiar Abajo de mierda, estudia Así te diviertas, andas todo de abajo Imbécil, imbécil, la vida es imbécil Bueno, está bien Salvar la vida de una feminista O un triciclo O un triciclo O un triciclo Parece que lo vimos, eh Ahí es muy obvio que es más importante la vida de una feminista que tener un triciclo Los causas Vale Vale, obvio, está bien hecho Bien robado, bien robado No Bien robado, papi, bien robado Ojo Ganza llamas Ahí está Tu, tu, tu El león captado en cámara Manejando en estado de ebriedad Oye, esta canción Es una mierda Con la letra Pero El ritmo está piola De hecho, paso y me la deneo Porque no creo cual era Se le ve bastante frescos Ah, son dos monos, huevón Yo sé que eran niñitos Casi More Soy feliz Lo debemos llamarle a Madrid Las subs Mino a entender Darick ¿Por qué no debemos funarte? Eh Pararse En la alcantarilla Hacer misiones El chat Encima la mentira Vamos a probarlo No me estupides, huevón Uy, me la quieren meter, eh Me quieren meter en la verga No dejaré, papi Si quieren meterme en la verga Va a ser con condón ¿Qué chucha dije, huevón? Loli mintiendo al más no poder León Eh Viendo Como Loli mata a todos El chatón Y los demás muertos Escuchándole como le cree Es verdad, eh León fue un poquito sim La verdad Soy de ñañí, huevón A ver Motivos por los que Debo ser Admin de la titana Ya acabó Pero el tipo la mandó A ver Ya acabó, tipo Ya, ya fue Cobro por cada meme Que suban Ahí está No le diré a Amore Que ves fotos Dice Ay, ay, ay Por fin Una propuesta buena Hacer ser Qué huevada Archivaré en el grupo Las veces que me lo agarro Archivarás La madre No dudes En hacerme Admin Yay Yay Está bonito Hachivar el grupo Ah, me gusta La verdad Hoy todos gordos Huevón, mira Sí, duxope Sí, sí Aquí, ¿no? ¿Por qué antes Le tiene su boca así? ¿Por qué antes Le tiene su boca así Como una señora No sé, huevón Bueno, yo evidentemente Ya parezco un tío Pero por qué Tiene esa cara, huevón Más raro, huevón Admin captado en cámara ¿Por qué él, huevón? ¿Quién es? Es mi amigo Pero por qué Tu amigo es Admin, huevón No lo voy a aceptar, huevón ¿Qué chulo será? Los objetos más pesados Del universo Sol Estrellas de neutrones Agujero negro Gordaric Puta, chicos Oye, chicos Mándenme tweets Uy, chicos Fue entonces Que se me ocurrió La excelente idea De fingir mi muerte Uy, chicos ¿Se imaginan? Algún día Con un convertidor Dice ¿Cómo con un convertidor, huevón? Oye, se te mle Mis vies anteriores ¿Cuál, cuál, cuál? Puta, qué se me pasó, huevón Ah, pero hace tres minutos Staric, ¿podrías insultarme? Me haría mucha ilusión Cagó mi fe Estaba mi fe Este Uy Está mal El megagamer ¿Cómo le insultan? Si ahora me está mal Por no Por no leer sus bits Bueno Solamente quiero decir Que megagamer Este día Lo vi buscando Este ¿Cómo es? En la basura Pero como soy Un alma caritativa Le metí Mi basura Pero de mi baño Papel con caca No me tiran ¿Cómo le insultan, huevón? ¿Cómo? ¿Qué le digo, huevón? Ahora soy Yasmin Al tratarme Ay, bradón ¿Qué tal, huevón? ¿Yo? Uy, Miguel Grau, papi Full papilón, mi causa A su madre O igualito a Miguel Grau, mi causa ¿Qué tal, huevón? Tetón Hace Hace Te hace ruleta Pero no te da permiso De Reclutar Ah, recluta ¿Cómo, cómo que te da? ¿Tengo que tener permiso Para esa huevada? ¿Qué será? Tributos Uy, uy, uy El craft y yo Ruleta dice Sí, parecía que decía Ruleta, huevón Nunca más dice Ruleta, ¿no? Vale, chicos No, no, no No, no, no No, no, no